A Business Life con José Perales Las personas que se contagien de coronavirus requieran hospitalización y recurren al sistema privado tendrán que pagar entre 700 mil y 2 millones de pesos de acuerdo con estimaciones de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas. Cabe precisar que prácticamente todas las aseguradoras cubren al COVID-19 sobre todo a quienes tienen más de 6 meses con una póliza antes de contraer el virus. Además de que si los gastos son menores a su deducible no serán pagados por la aseguradora esto lógicamente si cuentan con una póliza. Sin embargo no todos los casos requieren de hospitalización pues los de menor gravedad se curan con cuidados en casa para acetamol y otros medicamentos. De hecho solamente el precio de hacerse la prueba para detectar si está infectado de COVID-19 requiere de al menos 4 mil pesos que serán reembolsados por la aseguradora en caso de dar positivo, necesitar hospitalización y superar el gasto mínimo que se requiere para que entre el... Mi cuenta de Twitter e Instagram es arroguenbajoseperales y en Facebook y YouTube me pueden encontrar con mi nombre. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!